Mi nombre es Luis Pérez, soy de Venezuela, me siento súper alegre de haber tenido la dicha de ganar el torneo. Pienso que tuve momentos afortunados para mí, otros jugué pozos que tal vez los jugué bien. En la mesa final se podía jugar póker muy bien y gracias a Dios gané. El torneo es excelente, la estructura muy buena. Pienso que es uno de los mejores torneos de Latinoamérica y Dios quiera me dé salud para seguir viniendo acá de un buen lugar. Gracias. ¡Bravo!